Nunca imaginé que en mi vida harías tanto daño Nunca quise yo entender que por amor he llorado Como quien dice por ahí, entregar todo es malo Yo te he entregado el corazón, tu en cambio lo has destrozado Pero tan grande es mi Dios que otro amor ha llegado Con amor el que todo lo puede como enamorado Que siempre cuando hay espinas heridas cicatrizan El clavo siempre saca otro clavo y no martiriza Me engañaste, me dejaste por ella Yo no te quiero Mi José María en el cielo Somos el ángel Nunca imaginé que en mi vida harías tanto daño Nunca quise yo entender que por amor he llorado Como quien dice por ahí, entregar todo es malo Yo te he entregado el corazón, tu en cambio lo has destrozado Pero tan grande es mi Dios que otro amor ha llegado Un amor el que todo lo puede como enamorado Que siempre cuando hay espinas heridas cicatrizan Tu clavo siempre saca otro clavo y no martiriza Y me hice récords Y ahora Somos el ángel Somos el ángel